¡Vamos con el choquecito! ¡Pasa a mi menos que nunca! ¡Me parecen a las chicas bien! ¡Qué rico! ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Levantado, levantado, levantado. ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Esto! ¡De cuando aca yo quita la mano! ¡La perejita se va a hacer, va a hacer! ¡Ven, no me rindos! ¡Ven, no me rindos! ¡Ven, no me rindos! ¡Ven, no me rindos! Me cuenta que no me ama Me cuenta que no me ama Y no voy a olvidar Otra vez en otra vida No se lo olviden Ven a la cuenjita, ven a la cuenjita Vente, pero veale Vámonos que me van a caer Arriba, arriba, al pointed! Venme, chulito Me estás dormido Te necesito Venme, amortito Venme, chulito Estás dormido Te necesito Venme, amortito Vamos Te necesito, amor No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.